Catalina Noriega, bienvenida a la charla. Adelante, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, antes que nada, allá sigue la tragedia, en particular en Oaxaca, aunque claro, Chiapas no es que esté nada bien, pero mi querido Héctor, es estrujante ver lo que está sufriendo toda esta cantidad de personas que están, mi querido Héctor, o siguen durmiendo en la calle, aterrados por este tembladero. Mi querido Héctor, de veras, de veras, mi solidaridad, y yo creo que la de todos los mexicanos. Pero en medio de este horror que ha sido este terremoto, mi querido Héctor, el día de ayer, la Secretaría de la Función Pública, al fin da a conocer una pequeña parte de esa investigación que tiene a su cargo del socavón del paso exprés de Cuernavaca. Mil treinta y cuatro millones de pesos de los que no se tiene idea. Mil treinta y cuatro millones de pesos que se podían haber ahorrado y que, mi querido Héctor, solo Dios, ¿a qué cuentas bancarias fueron a dar? ¿Qué sucedió? Que la Función Pública investigó, mi querido Héctor, cuatro contratos. Y los hallazgos principales fueron en relación a irregularidades en los procedimientos de licitación y o adjudicación, en trabajos ejecutados sin comprobación documental, en incumplimiento al programa de obra convenido, Pagos en exceso, inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma, inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto y omisión en cuanto a las recomendaciones técnicas. Mi querido Héctor, de cabo a rabo, mal hecha. De cabo a rabo, llena de violaciones a la ley, llena de trampas, llena de sobreprecios, llena de qué, de rateriadas, en pocas palabras. Oye, ¿es un retrato de México actual? Pues, mi querido Héctor, a lo que estamos viendo, esto es inaudito, porque tú imagínate en estos momentos en los que hace tantísima falta el dinero, ¿para qué? Para rescatar a Oaxaca, a Chiapas. ¿Dónde fueron a quedar mil y pico millones de pesos que de dónde salieron, mi querido Héctor, del erario nacional? De manera que, reitero, según esta señora Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública, esto apenas es la punta de la madeja, apenas empiezan a acabar de hurgar en ese cochinero increíble que fue el paso exprés. Ellos señalan ya de entrada al organismo de Cuernavaca a cargo o supervisor de la obra y, por supuesto, a las direcciones de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones Federal. Oye, oye, el proyecto era bueno, la idea era noble y brillante y iba a ser un orgullo para nuestro país y un beneficio para el turismo, pero todo lo que estás diciendo, ¿lo echamos a perder los mexicanos? Pues yo te diría que un grupo de mexicanos, mi querido Héctor, porque si en este país no hubiera la millonada que hay de gente honrada que la hay, mi querido Héctor, este país ya estaría desaparecido. Siempre he dicho de cuerno de la abundancia a que pasamos, mi querido Héctor, a irnos al cuerno gracias a que a esta corrupción que ha infestado a esta República Mexicana como la verdad, mi querido Héctor, pocas veces visto. Lo peor es que, reitero, apenas la punta de la investigación. ¿Cuándo se va a llegar al fondo? Pues mira, ahorita estos señores a quienes se señala por estas adjudicaciones y licitaciones maldadas, etcétera, etcétera, tienen 45 días para contestar. Van a salir, ya sabes, como siempre, por peteneras, con cualquier baba de perico y entonces se verá si esta función pública los puede meter al orden. Va a ser además este, mi querido Héctor, el primer caso en el que intervenga el Sistema Nacional Anticorrupción, que aunque todavía ya ves que siguen sin nombrar al fiscal anticorrupción, pero a través de lo que ya está estructurado de este Consejo Ciudadano en el que se han puesto tantas esperanzas, pues dice que va a meter las narices a fondo y que no se va a detener en ver que se castigue a quienes cometieron esta tropelía. Lo grave, mi querido Héctor, es que esto se destapó por el socavón de no haber habido un agujerote como el que se hizo y que costó la vida de dos personas. Aquí seguiríamos comiendo moras. Me pregunto, ¿en cuántas secretarías habrá cochineros similares? Godzilla en todos. A destruir, a destrozar, pero disimuladamente. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.